Dios y en esta tarde aunque ellos no estén pero de donde salieron ellos son una parte de tu vida y donde quiera que estén ellos tu también estas allí con ellos y tu en una razón de fe tu vas a decir Señor yo quiero presentar a mis hombres Aleluya cierre sus ojos incluye sus ojos nuestro hermano Walter nuestra hermana Erika es coño haz hermano vamos a orar gloria a Dios presente a sus hijos cierre sus ojos y oremos eterno Dios en esta tarde hacemos como tu pones en nuestros corazones y sabemos que en nuestras vidas vive y habita el Espíritu Santo de Dios quizás esos hijos que hoy están siendo representados muchos de ellos por sus padres no importa donde ellos estén ellos están tomando una iniciativa ellos están diciendo te los presento aman Sanquita vaya a su lado y yo quiero decirte que ese niño que aunque tu no lo ve lo estás poniendo en la mano de Dios Dios se va a hacer cargo de ese niño Dios tomará cuenta asunto en la vida de ese niño donde quiera que él esté Dios está aquí también con él Padre yo presento la vida de estos niños que no han sido presentados a ti a través de sus padres en una acción de fe como dijiste solamente manda la palabra Señor manda la palabra a través de estas vidas Señor y toca la vida de aquellos que están en aquellos lugares aunque no estén presentes pero los separamos los separamos Señor amado aleluya y te pedimos Señor que tú los tomes en tus manos y los presentamos cada uno por el nombre que sus padres le han dado yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo los bendecimos cualquier maldición que los demonios que el hombre que Satanás que los ídolos que el pecado haya puesto sobre su vida nosotros te pedimos Señor la ley de la misericordia Padre entra en misericordia en estas vidas y dale la oportunidad Señor de que ellos cumplan su destino Señor yo te doy gracias dulce Espíritu Santo porque creemos en fe andamos en fe y no por vida por eso que no es necesario vernos aquí sabemos que tú ya lo estás tocando sabemos que tú ya lo estás alcanzando sabemos que ya están en tus preciosas manos en el nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén yo no sé si oramos por ellos le pusieron la mano a cada uno gloria sea al Señor le pusieron la mano allá gloria de Dios aquí no gloria de Dios le pusieron la mano porque eso la Biblia dice aleluya bendito el nombre de Jesús aleluya Padre bendíselo Padre bendecimos lo tomó en los manos dice la palabra de Dios lo tomaron en sus manos Jesús lo tomaba en sus manos había un contacto había un toque alabado sea el nombre de Jesús y los bendecía y los bendecía y los bendecía y los bendecía en el nombre que solamente tiene Él Jesús Jesús aleluya te damos gracias Señor amado aleluya en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia del Señor dice como están muy flacos ¿cómo es? ¿cómo que dice el Señor? amén dale un abrazo ahora sí gloria de Dios puede tomar a siempre usted se da cuenta siempre hay cosas nuevas en parte de Dios aleluya y eso aquellos que pasaron en la parte de bendición que Dios tenía para ellos también en este día y en esta tarde amados hermanos yo quiero traer un mensaje este mensaje nace de pedirle a Dios y digo Señor estaba orando pidiéndole a Dios digo Señor no me gusta no me gusta llevar predicas o estudios bíblicos sin estar yo seguro que es usted el que me está dando la palabra y créame que en este día yo desperté en la semana estuve leí he leído he buscado en la Biblia he tenido pero sabes que hay momentos en la vida de las personas que uno busca a Dios pero en el momento esa es la palabra que yo busqué en la semana es la palabra que bendijo mi corazón que bendijo mi vida que bendice mi vida pero yo le dije Señor pero cuál es la palabra que bendice a tu pueblo en este día yo le dije Señor ellos vienen por una palabra tuya mis palabras para ellos no les van a ayudar en nada tiene que ser tu palabra y comencé a orar comencé a pedirle comencé a decirle Señor trame la palabra y sabes lo que el Señor ahí en ese momento que yo estaba ahí en ese lugar el Señor me dijo esto me dijo todos tienen una necesidad de un milagro hermano y cuando eso llegó a mi corazón yo digo sí Señor y empecé a hablar Señor todos tenemos aquí en esta tarde yo quiero decirle tú que estás allí tú tienes en tu corazón la necesidad de que Dios haga un milagro aunque yo no conozco tu vida ni tú conoces lo que yo estoy viviendo lo que yo estoy pasando pero Dios que sí nos conoce Él sabe en qué área de nuestra vida nosotros necesitamos la intervención de un milagro alabado sea el nombre de Jesús y en esta tarde yo quiero que usted abra su Biblia y vamos a ir al libro de Samuel vamos a estar hoy día visitando el libro de Samuel no me voy a entender mucho porque también hay Santa Cena y quisiera pero quisiera dar esta palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón en esta tarde y yo quiero que usted pueda buscar en el libro de segunda de Samuel capítulo 9 en el versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a estar leyendo y yo quiero que usted ponga atención ponga pasión ponga inquietud en saber qué es lo que Dios me quiere decir en este día alabado sea el nombre de Jesús voy a estar hablando todos necesitamos un milagro en nuestra vida y ahora todos aquellos que están a través de las redes sociales aquellos que están también siguiéndonos por las redes sociales quiero decirles también que esta palabra va para cada uno de ellos amén hay personas que nos están viendo también desde allá de Argentina cada domingo los bendecimos en el nombre de Jesús bendecimos como siempre a nuestros pastores bendecimos a los pastores del ministerio del ministerio pies divinos también en Guatemala nuestro hermano Bayron gloria junto a su congregación lo bendecimos aleluya a todos aquellos gloria a Dios que día a día en cualquier parte de este planeta podamos estar llegando hasta donde ellos y yo creo que en esta tarde hermano me quiero decir algo yo le quiero decir que para todos aquellos que creen esta tarde Dios está abriendo una puerta maravillosa Dios te está declarando ya lo que Él quiere hacer Él te dice todos tienen necesidad de un milagro y quiero decirle que si usted se identifica simplemente con el nombre y dice sí yo soy una persona que tengo necesidad de un milagro quiero decirte que esta palabra es para tu corazón esta palabra es para tu vida y lo único que te puede decir que solamente creas y Dios hará el milagro que tú necesitas alabándose al nombre de Jesús dice la palabra de Dios y yo quiero que usted me ayude a leerla vamos a leer un texto leo yo y usted lee el otro para que así nos podamos ayudar dice la palabra de Dios en el versículo 1 dijo David ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán versículo 1 9-1 lea el versículo 2 el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquil hijo de Amiel de los de Bar y él y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán a tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tu comerás siempre a mi mesa entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu Señor Amén Gloria sea al Señor puede tomar asiento Hermano esta es una historia Gloria a Dios usted se recuerda este varón se llama Mefi Boset Mefi Boset es hijo de Jonatán Jonatán hijo de Saúl del rey Saúl y verdaderamente me impacta el corazón que este muchacho que usted ve aquí no es cualquier persona no es simplemente un amor hombre de ese lugar sino que encima de él le posa un linaje ¿cuánto dicen amén? hay un linaje este muchacho que usted ve aquí es un rey es un rey con derecho a reinar pero fíjese en la situación que él está él está en ese momento desconocido para todo el mundo él es una persona que está desconocida tiene derecho a reinar pero no está reinando tiene derecho a sentarse a la mesa de los reyes pero está en lo de bar alabado sea el nombre de Jesús esa palabra lo de bar es el lugar geográfico y lo que significa lo de bar significa es un lugar seco es un lugar muerto eso significa lo de bar un lugar de muerte mire que tremendo es un rey pero donde está está en un lugar de muerte está abandonado alabado el nombre de Jesús pero sabe que lo que me encanta a mí de esta palabra que David le nace algo en el corazón a David y David dice ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga un acto de misericordia alabado el nombre de Jesús y en este día yo sé y siento en mi corazón no importa lo que usted piense no importa lo que usted diga lo que yo sí sé en mi corazón y puedo declararle en este día escuche bien es que Dios quiere tener misericordia de nosotros hoy Dios quiere mostrar su misericordia hoy en nuestra vida no estoy diciendo que Dios va a usar misericordia mañana contigo no esta palabra es para hoy esta palabra es para el día de hoy Dios quiere tener misericordia de ti hoy alabado el nombre de Jesús pero esa misericordia es para un alma que realmente esté necesitada es para una persona que esté en necesidad esta palabra es para una persona que verdaderamente está impedida es una persona que no puede que quiere lograr salir adelante pero no puede hay algo que está impidiéndole poder progresar en la vida y lo tiene en el olvido te tienen allí aplastado en el olvido en lo demás en un lugar de muerte en un lugar de muerte hay muchas personas que estamos viviendo en lugares de muerte posiblemente no estoy hablando en la forma de tu casa es posible que tú tengas una casa preciosa es posible que tú tengas pueblos precioso pero el lugar donde tú vives en tu vida sentimental en tu vida familiar en tu vida emocional en tu vida física es como está viviendo en lo demás un lugar de muerte y todo lo que tú puedes ver es ese lugar de muerte amanece viendo la miseria día a día amanece viendo el problema día a día amanece viendo ese impedimento día a día pero hoy hay alguien en este lugar mayor que David y es el que quiere hacer misericordia contigo y contigo hay alguien que se llama Jesús de Nazaret y él quiere hacer misericordia contigo por eso el Señor dijo oh ellos necesitan un milagro y yo y esta disposición divina Dios dice yo quiero hacer misericordia con ellos yo me voy a manifestar en un milagro para sus vidas quiero decirle que usted al venir en este día a este lugar usted ha hecho la mejor decisión usted bien ha hecho la mejor decisión y yo sé que muchos de ustedes en este día han sido peleados por el enemigo en los pensamientos para no poder estar aquí porque el diablo sabía aleluya que Dios tiene esta palabra para ti el diablo sabía que no quería que tú escuches que en Dios hay una actitud de misericordia y hoy el Señor va a ser misericordia con ti aleluya y hazlo a que adora hermano veo la situación aquí gloria a Dios de este joven llamado Mefiboset Mefiboset lo vemos aquí gloria a Dios que cuando le pregunta a su siervo yo quiero que usted vea el impedimento que hay en la vida de Mefiboset Mefiboset un hombre bueno yo repito con derecho al trono con derecho a reinar con derecho a ocupar un lugar en el palacio pero donde está viviendo en lo demás en un lugar de muerte en un lugar seco donde no hay esperanza y por qué porque cuenta la historia que Mefiboset cuando era pequeñito alabado el nombre de Jesús dice que cuando andaba de allá con un problema con sus abuelos con Saúl y con su papá Jonathan dice que su sierva la sierva la empleada de Saúl lo tomó en sus brazos y lo iba salvándole la vida porque en realidad lo que estaba pasando en la casa de Saúl es que le estaban matando a todos hermanos usted sabe por eso es que el rey pregunta en este lugar habrá quedado a alguien escuchen bien lo que dice la palabra habrá quedado a alguien significa que de toda la casa de Saúl de toda la casa de toda la parentera de Saúl el único que quedaba era este joven llamado Mefiboset era el único y como es que este se escapó porque dice que la empleada de aquellos hombres cuando vieron que le estaban dando muerte a toda la familia ella se lo tomó al niño y salió huyendo salió huyendo para salvarle la vida Mefiboset Aleluya pero que paso mientras iba corriendo el niño se le cayó de los brazos y el niño desde entonces quedó impedido de sus piernas quedó paralítico alabado al nombre de Jesús yo me imagino yo quiero que en este momento piense usted en Mefiboset mientras uno es niño como recién hablamos de la actitud del niño mientras uno es niño no tiene conciencia pero de pronto cuando este niño fue creciendo vaya pensando usted los traumas que este niño comenzó a vivir ¿por qué digo traumas? porque son grandes traumas simplemente el pensar por un momento que él es el único el único de su familia que ha quedado con vida hermanos él es el único de su familia que tiene vida y empieza a preguntarse han matado a mis abuelos han matado a mis padres han matado a mis tíos han matado el único que queda con vida es él es un trauma que él comienza a tener en su corazón no solamente el trauma de que se ve que es la única persona que queda sino el trauma de también tener que enfrentar que él está impedido en la vida no puede hacer nada por él mismo necesita la ayuda de otros y por eso es que él está en la condición donde está ¿sabe por qué? porque nadie puede ayudarlo nadie puede ayudarlo él está abandonado él está resuelto a dejarnos vivir allí en lo demás en el lugar de la muerte alabando el nombre de Jesús en aquellos tiempos no está la asistencia social que tenemos hoy en este tiempo que hay una gran asistencia que te ponen una silla de ruedas que te ponen un home atender que te ponen personas para que te ayuden allá que estaba impedido no venía la ayuda de nadie lo único que podía esperar vemos allá mire para que usted vea cómo es esto que aún cuando vemos el estante de Siloé en la Biblia se recuerda el estante de Siloé que Jesús visitaba porque dice que de vez en cuando venía un ángel oye bien había una fuente de agua había una piscina y que pasaba dice que de vez en tanto dice había la puerta de aquella piscina de aquella pileta de agua habían puros lisiados puras personas enfermas puras personas impedidas y los llevaban allí aquel el estante de Siloé era uno de los puentes de misericordia más grandes que había puesto en la ciudad de allá en Israel amado hermano dice por un instante bajaba un ángel ellos no miraban el ángel o quizás lo miraban pero dicen que bajaba un ángel y las aguas se comenzaban a medir miren las aguas se comenzaban a mover y cuando ellos estaban pendientes allí ellos estaban mirando el agua permanentemente pendiente de que cuando las aguas se comenzaban a mover yo me imagino que se hacía como un remolino de agua dentro de la fuente cuando ellos miraban que eso sucedía inmediatamente el que caía primero el que caía primero en esa agua hermano la Biblia dice no pone duda dice que inmediatamente sanaba de cualquier enfermedad que tuviera de cualquier impedimento que tuviera inmediatamente era sanado alabado el nombre de Jesús o sea que si caía un ciego salía viendo si caía un paralítico salía caminando gloria a Dios si caía de cualquier enfermedad salía sano gloria a Dios es un acto de misericordia pero en aquel lugar había un hombre diga conmigo había un hombre dice la Biblia registra que ese hombre cuantos años estuvo allí esperando el mover estuvo 38 años estuvo 38 años moviendo y mirando como se batía y como la gente salía sano pero él no podía yo me imagino que estaba en la misma condición de Mesimosé él tenía problemas para andar y dice y él dijo y dice que vino Jesús Jesús se acercó a él y le dijo ¿quieres ser sano? y entonces él dice pero ¿cómo yo puedo ser sano? le dijo el hombre si cada vez que se agita el agua no tengo quien me ayude diga conmigo no tengo quien me ayude no tengo quien me ayude a descender dice que le contestó no tenía nadie que lo ayudara a bajar al agua y esa es la condición muchas veces de cada uno de nosotros que nosotros vemos el mover de Dios en la vida de otras personas sanándonos oye miren lo que le digo tú estás viendo y estás mirando quizás tú miras en las redes sociales como Dios sana a otros quizás tú miras como Dios bendice a otros como Dios prospera a otros aleluya y tú dices yo tengo tantos años y yo no veo nada ¿por qué? porque no tengo quien me ayude ahí están los problemas porque ¿sabes por qué? tú no pasas nada en ti y en mí porque tú estás esperando la ayuda del hombre para que venga y te ayude y el hombre no te puede ayudar tiene que ser Jesús que te meta en sus almas tiene que ser Cristo que te levante aleluya Él sí puede sanarte aleluya Él sí puede prosperarte alabando el nombre de Jesús te digo no esperes nada de los hombres espera en Dios crea en Dios que lo que es imposible para los hombres el hombre está lleno de limitaciones el hombre cuando mira un caso y dice eso ya no tiene cura el hombre dice ya no sirve alabando el nombre de Jesús pero hay un Dios que cuando el hombre te dice no tiene cura es cuando dice el Señor ahora yo puedo hacer algo aquí puedo tener un gesto de misericordia puedo tener un acto de bondad y puedo mostrarte que verdaderamente hay Dios en los cielos y que todo el día Él sigue moviendo su mano donde hay una necesidad si tú tienes necesidad en este día este es tu día si tú tienes necesidad en este día este es tu día si tú estás demandándole al cielo un poder hoy espera tu virano bendito sea en nombre de Jesús aleluya mi alma da para la gloria de Dios me fui José este joven gloria a Dios también abandonado en donde va en la tierra del olvido en la tierra de la muerte alabado el nombre de Jesús y así muchos de nosotros estamos muchos de nosotros muchas veces aleluya yo me recuerdo gloria sea el Señor cuando yo por ejemplo tenía buenos trabajos gloria a Dios podía ver que muchos de mis amigos y muchos de mis familiares yo podía hacer un dinero importante trabajando y sabe que podía ver como esos amigos y muchas veces los familiares ahí estaban al lado de uno pero sabe he visto también gloria a Dios como también se han ido cuando no tenía quizá usted ha pasado lo mismo alabado el nombre de Jesús y sabe cuando uno esté en necesidad uno piensa en ese amigo uno piensa en esa persona que va a acercarse y no llega no viene aleluya alabado sea el nombre de Jesús pero entonces que le queda al hombre que podemos hacer aleluya para poder salir de la miseria que podemos hacer para salir de los impedimentos que podemos hacer para poder salir y triunfar en la vida usted necesita una sola cosa reconocer sus condiciones en este día delante de Dios y pedirle a Jesús Señor denle un acto de misericordia conmigo en otras palabras haga un milagro conmigo porque cuando tú le pongas la fe al hombre tú vas a perder todo pero cuando tú le pones toda tu fe a Dios tú ganas todo entonces aquel niño tenía el trauma también de verse impedir tener que estar dependiendo de la gente alabado alabado al nombre de Jesús estaba enfrentando diferentes traumas no solamente el trauma de su impedimento también que lo llevaría quizás a una depresión tú sabes cuánta gente con depresión hay en este tiempo tú sabes cuánta gente con depresión hay en el lugar donde tú vives en el lugar donde tú te mueves o quizás tú seas una persona que hayas caído en su número de veces en momentos depresivos alabado al nombre de Jesús quiero decirte que Dios quiere hacer misericordia contigo Dios quiere hacer misericordia contigo no importa si tus familiares te dejaron no importa si tus amigos te han abandonado no importa si el que tú estabas esperando nunca se acercó no importa lo que importa es que aquel que estaba aquel día con el hombre de 38 años está aquí en este día y te está diciendo no aquel hombre te está diciendo a ti quieres que yo te sale quieres que yo haga ese milagro en tu vida aleluya que le diría a usted entonces porque usted no ve al pastor Daniel aquí hablándole a usted pero no es el pastor Daniel es la palabra de él es él el que te está diciendo a través de mi vida quiero hacer un milagro contigo quiero moverme en tu vida dame la oportunidad y lo único que Dios quiere es que tú le creas gloria a Dios a su nombre gloria bendito sea el nombre de Jesús amado hermano si nosotros vamos al libro de Lucas libro de Lucas capítulo 6 versículo 6 vamos a ver allá gloria a Dios otra historia hay muchas historias en la Biblia donde Dios hizo milagros maravillosos pero en este día Dios puso esto en los corazones nuestros aleluya y es mirar gloria a Dios a un hombre también dentro de una iglesia este hombre ya no estaba allá en la fuente del Siloé pero estaba dentro de la iglesia dentro del templo aleluya y vemos nosotros bendito sea el nombre de Jesús dice la palabra de Dios allí en el capítulo 6 aleluya versículo 6 ¿cuánto lo tenemos ya? dice aconteció también que en otro día de reposo escuchen bien lo que dice que él entró en la sinagoga entró en el templo en el templo aquí físico entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía la mano que tenía seca la mano derecha otro iniciado y en este caso vemos que su mano derecha que detalle que detalle miren porque allá se hace específicamente la mano derecha para cómo la mano derecha hermano si uno muchas veces dice bueno ojalá se se me rompe un dedo que sea la mano izquierda pero pero de la derecha ¿por qué? porque la derecha es la que a nosotros nos ayuda mayormente a los que son derechas lógicamente a hacer las cosas tenemos la mayor habilidad para nosotros nos sustentamos día a día trabajamos ¿qué mano la que usted usa? ¿con qué mano agarra usted su herramienta? con la derecha y esa mano la que le permite a usted traer el pan a su hijo y a usted a cada día alabado el nombre de Jesús pero vemos un hombre que está dentro de la congregación dentro de la iglesia pero ¿sabe qué? no está viendo está rodeado de gente día conmigo rodeado de gente pero nadie nadie se mueve en un acto de misericordia a él diciendo hay que hacer algo por él porque tiene su mano seca hermano tiene su mano seca tiene su mano seca alabado el nombre de Jesús y es posible en este día que tú te mires la mano y dices no pero yo la tengo buena porque no está seca pero espiritualmente quizás tu mano está seca no sé si me está entendiendo quizás el marido no está seca hermano alabado el nombre de Jesús y ¿sabe qué es lo que sucedió? y dice ¿qué es lo que sucedió? aquí la palabra de Dios versículo 7 y le acechaban los escribas y los fariseos aquí en Jesús para ver si en el día del reposo lo sanaría a fin de hallar algo con que acusarle usted sabe que los judíos aleluya cuando iban a la sinagoga ellos no permitían no querían que se hagan milagros en el día de la iglesia oiga bien lo que le digo ellos no querían que acontecieran milagros